Qué rico saludarlos a todos ustedes. Tres minutos, dedícale a Dios en este día. Esta es la tierra que les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles que se le daría a sus descendientes. A ti te la he dejado ver con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El texto de este día nos lleva a reflexionar en torno a que la vida se va. La vida se va. Lo hemos dicho muchas veces, quizás lo hemos escuchado, pero en ocasiones pareciera que no fuéramos conscientes de esa realidad. La vida se va. La vida puede acabarse en un abrir y cerrar de ojos, y ni cuenta nos damos. Basta en pensar en todas esas personas que se han acostado y nunca más se volvieron a levantar. Nunca imaginaron que el lugar donde vivían y en el que se sentían muy seguros pudiera colapsar y llegar al final. La vida se va. ¿Cuántas personas hay que se levantan y no regresan? Regresan a su casa. Por eso hoy quiero invitarlos a que reconozcamos que la vida se va. Así le pasó a Moisés. La vida se le fue. Dice el texto que él vivió hasta los 120 años, pero cuando llegó y vio la tierra prometida, hasta allí llegó. La vida se fue. Por eso, cuando somos conscientes de eso, aprendamos estos momentos. Debemos comprender lo vulnerables que somos. Aprender a comprender que somos vulnerables. Frente a situaciones que la vida nos presenta, nos damos cuenta que somos muy frágiles. Que frente a la muerte somos demasiado débiles. Todos tenemos las mismas condiciones. Que todos somos iguales. Que para la muerte no hay distinción y mucho menos estrato social o edad. Nos damos cuenta que a Moisés le llegó también ese momento. No podemos vivir creyéndonos invisibles e inmortales. Pasando por encima de los demás. Todos somos vulnerables. Lo segundo que hay que tener muy presente es que hay que amar mucho. Amar. Debemos amar. No hay que dejar para después las muestras de afecto, de cariño, de comprensión. De mostrarle a nuestros seres queridos cuánto los amamos ahora que lo podemos hacer. Para que el día y la hora que no lo puedes hacer, quizás no tengas nada que lamentarte. Pienso en las personas que se fueron sin poder despedirse. Hay personas que se han ido y ni siquiera alcanzaron a manifestarle las últimas palabras de amor a su ser querido. Lo cuarto, lo tercero que hay que tener presente es que hay que vivir de tal forma que al final de la vida podamos decir que vivimos, que valió la pena. Es decir, aprender a aprender a aprender a perdonar, a sanar el corazón, aprender a soñar, a tener esperanza que las cosas que nos llegan a veces pensamos que van a llegar. Pero no las valoramos cuando nos enfrentamos a ellas. Hay que vivir de tal forma que podamos reconocer que valió la pena. Ojalá estos aprendizajes en nuestra vida nos den las lecciones de cada día de vivir. Y por eso no olvidemos el cuarto y último punto más importante. Hay que vivir en el presente. Debemos entender que estamos aquí y ahora. Que no podemos aplazar nuestra felicidad creyendo que tenemos asegurado el futuro. Sin entender que en cualquier momento esto se nos puede acabar. El instante para vivir es hoy. El mañana no estamos seguros. Moisés, Dios le dejó ver la tierra prometida. Pero lo que no sabemos es cuándo va a ser ese día. Cuándo va a ser ese final. Por eso necesitamos aprender a vivir el presente. Vível hoy. Disfrútatelo hoy. Sonríe hoy. Si tienes que llorar, hazlo hoy. Pero no cargues las heridas del pasado. Ni te quedes mirando el futuro que a lo mejor no alcance a llegar. Vive el presente hoy. Vive este mundo hoy. La vida es una oportunidad. Aprovechala. La decía la madre Teresa de Calcuta. Ánimo. Dios está con nosotros. Y así como Moisés llegó a su fin. La vida se va. Y a veces de cuenta nos damos. Dios se nos va más a prisa de lo que puedas imaginar. A todos ustedes una bendición muy especial en este día. Y que sea el Dios Todopoderoso que nos acompañe y los proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. El Padre, y del Espíritu Santo. ¡Gracias!